El live, tía el live stream ahora vengo con Miki ¿Pero tú tienes un canal? Sí O sea De Purge ¿Y te ven? Tengo un par de panas que me ven, eso no tengo a joder Pero es para joder, es para más para ver cuando hago eso No es para traerlo así De Purge Ajá Ajá, chao Miki cabrón Ajá, claro ¿Y yo busco algo? En... de Purge, ¿pum? Ajá, en donde De Purge en el Search Pues ya no busas De Purge en Mayuk, el exacto en... Por qué? Pues yo sé cómo se escribe En... de Purge en Mayuk, dale para abajo Ya te han visto el video, cabrón Un, dos, tres... Un, dos, tres... Lo voy a... Un, dos, tres... Acá... El, dos, tres... El, dos... El, dos, tres... El, tres, tres... El, dos... Miki, carleta, ¿eh? Hola, Miki, ¿qué hay gente aquí? ¿Están viendo ahí en el live? Ahí hay dos. ¡Pero por qué no me sale! ¡Hita aquí! ¡Uy, que no ven aquí! ¡Ey! ¡Hita aquí! ¡Caramba! ¡Nos hicieron un sándwich! ¡Nos hicieron un sándwich! ¡Y te mataron! ¡Y te mataron! ¡Vámonos, Miki! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Miki! ¡Vámonos! ¡No, Miki! ¡Eso que te están viendo dicen que haces locos! ¡Noo! ¡Que somos el sándwich de Dios, cabrón! ¡Cabrón! Es un cojón de gente... Estamos jodidos, Miki tiene gente de detrás... Tienes gente en todos lados cabrón Y ya toma, a dormir sin sueño ¿Por qué cabrón? Me toca dos hueones ¿Qué? Esto fue lentísimo Vamos a ver, sandwich de aquí Yo no voy a hacer esto No voy a ver si funciona, madre Después yo apago el internet Baby, yo tengo chavo No, ya no, se fue el compañero que nos está viendo Dice que tú estás ahí, pero... ¿En serio? Está más lento que el carajo Ahora vamos a borrar al día 3 Entra de nuevo ahora Ahora El WhatsApp Ya no, ya no Ya no, ya no ¿Dónde sale esa que te están viendo? No se vea a la derecha Only micrón para tu... eso Y va a la derecha Dicen que esta ahi Dicen que esta ahi Dicen que esta ahi Salón espectador ahi Pero no te carguen el teléfono, quitalo Hacia la hora No, dice que hay alguien como bien En serio? Si No se quien eh Dablig dabli Le dablo Double, dallo Tanto Ya se porque te estaba an diferenciador No, nase Vamos para aca miki porque ya estamos cayendo acá Es la otra miki, no es la para la derecha Es la otra del fondo Pizarro Vamos, vamos, vamos Soy Dios, soy Dios, soy Dios No, no soy Dios Ahora Ahora sí ¿Puedo abrir también? No Preguntame, ¿quién no cayó o no dio verdad? A mí me soltaron una M16 y el primer cofre es azul A mí me soltaron una M16 Algo A mí me soltaron una M16 No 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 ¡Matecara! No, 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 no. ahhh un escudo dos chutes para mi pero yo ya tengo dos tranquilo hola meki no te oyes eres bien gay sale se oye no 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 que sales no 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 que sales no 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 que me iquica no 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 que sales toma 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 esto dame dame dos escudos a los grandes yo voy a ver que si no fue tu la pinda ahora esto yo lo hago pero cuando se me bubea ah que es que tengo la pared mira mira esto mira esto hola no que es que no tengo para llevar eso no meki no que es que no tengo para llevar eso no meki estoy hablando de tu altura niña meki 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 mep meki meki He quedado puchita brinda Oye, Mickey Me dicen el oso De... depredador El oso pardo 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 Ay, Mickey, ha tratto io Mickey, che to'a secco non es-m-g Ah, che aveva una notizia su, bel dei malacoliti Verde, niño, verde El único skin Que pude tener El bing es ese grato Si, cabr** No, es que el tampoco tiene aplod Si, cabr** No, mira, 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 viste, yo te lo dije Que a bien no me hiciste caso Pero no me hiciste caso Tampai si te engojo Toma, 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 toma yo no se que hago con el pico primitivo, pero vamos a dejarlo ahí no se si yo lo hago porque lo hago, lo que pasa es que este canal yo lo hice por ART en ART está todo lo que hacía, todo lo que hacía cuando RAID díaz, cuando hacía todo lo que hacía yo no me voy a coger de sal la cabana no body bro, no body pepe cabron osea voy a tirar le coyme eso es un loco mickey esos son unos locos me debo tumbar por unos locos cabron Que asco Construye... construye, construye Y estas bien raro aquí Ya 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 Este cosa no tengo visibilidad Meta... que bella Chlo... Puta, no alla el culo No. Didn't work. Esto era el cebo, eh. Ja, 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 ja. Ahora te di como el caban no te puedes quedar. No, 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 no. Hacho, vámonos, Mickey, que a bajar hasta lejos. tengo otra chile de 50 cada día cabrón pero que no lo veo eh los páginas y es que no me meten en el nightpiece y me jodan la espalda no sé tengo el medique ahí mirándome vente niño vente 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 no sé no sé no sé la nena es la que salió el otro día con mamá no lo estaba hablando con papi no sé 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 mi ¡Ah! 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 Aquí cagaron. ¡Ah! si ya no mate si muy bien pendejo el salta a la escabela, salta Mickey muévete, muévete pa'lante, muévete, muévete gracias se pone caliente cuando escucho este pez este perreo y yo tambien oye llame aquí oh, con mucho luz este no, no cogí nada ¿quieres? hay materiales si me gusta mucha madera too much wood, bro no 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 que construyó dentro de la zona el mierda seca ese ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Dispara, Mickey! ¡Bruh! ¡Micky, ven! ¡Corre, Mickey! ¡Corre, Mickey! ¡Corre, Mickey! ¡Corre, Mickey! ¡No, para acá, Mickey! ¡Micky, Mickey! ¡No construyas! ¡No construyas! ¡Ya! ¡Eso quita cinco carontos! ¿Sabes lo duro que da eso? ¡Eso quita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso quita! No te escuches, que ruido Miki el dragón se me ha dañado con Dios 12 de Inprim y los guías por 6 Se pone tan bien que no escuches este ruido What the fuck Siguen mierda los trash, cabrón Se pone caliente, quien esta viendo este cabrón? Yo no se Alguien nos esta viendo y no se que no Pero tampoco escriba nada, escribes algo, dime quien eres Quiero saber quien eres Dime quien eres ... ... ... ... vamos a montar un tilt o un gris dale para crisi, diga para ti el cabron me dijo que se llamaba vanesa, la que chupa cualquier cabeza tuviste el video de tuviste la mierda esa mami calladora, es un partido un montón esos parrares se han dado a pegar ey ameki que hace ay 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 ya hablo que tipo mierda que tipo mierda que tipo mierda que tipo mierda wow que tipo mierda que tipo mierda me dijo que se llamaba Vanessa me dijo que se llamaba Vanessa me dijo que se llamaba Vanessa me dijo que me dijo que se llaman Vanessa vamos para acá atrás me dijo que hay quien me dice que va a ser mio lo que pasa es que mi hijo me envía un 50 que va a haber un 50 si yo me puso tu mierda en la piscina Ahí arriba hay una acción, no una acción no, una automatic Mira a mi que no sufre de salir arriba del tren Abajo, 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 abajo de que no hay nada No Si, aquí abajo, 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 abajo que ronco no me matan así bien falso 27 de vida yo le metí en el equipo de él y lo tumbé en un vintage hecho y al estatus le metí también esto si está bien rápida a tomar el broadcast el este lo hago mañana no 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 no